Antes de empezar a montar cualquier ejemplar, lógicamente hay que traer hoy la pez cebrera y amarrarlo acá en el desillade. Y lo primero que hacemos es darle rasqueta. La rasqueta es con el fin de limpiarlo. Quitarle todos los pelos que tiene por ahí, lojitos, todos los sucios, porque ellos se revuelcan, se acuestan, entonces tiene el cisco en todo el cuerpo. Entonces, a medida que lo vamos rasqueteando, vamos mirando cómo se encuentra el animal. En este caso, miramos los cascos y vemos que le falta una herradura. Se la arrancó, entonces no se puede montar así, no se puede montar faltando una herradura. ¿Por qué razón? Porque si la montamos así, se va a comer más el casco. Al uno trabajar así y va a quedar este casco más pequeño que este otro y se puede encojar, puede quedar coja. Entonces lo mejor es no montarla y llamar al dueño o llamar al herredo para que venga y la erre. Lo que sí les voy a explicar con ella es cómo hay que enseñarles a cabrestear, cómo se deben cabrestear los animales. Entonces, muchas personas acostumbran a cabrestear los caballos de esta forma. Muchas personas lo cogen de acá y los cabrestear de acá. Entonces, hay veces que ellos tiran como a ese la uno adelante, porque lo llevamos acá así, lo cabresteamos acá. Esta no es la forma, para mí, no es la forma correcta de que ellos aprendan a cabrestear lo cabresteando. Para mí, ellos deben cabrestear así, vean. Retirados de uso, que no se me pasen. Y pendiente de que si yo paro, para, vean. No se me tira a pasarse. Y pendiente de que si yo camino, ellas caminan. Pendiente de que donde yo voltee, voltee. Si yo paro, debe parar. Si yo camino, debe parar. Entonces, ¿cómo enseño yo a hacer eso? Cuando ellos se me quieren pasar, yo los corrijo sin pegarles. Los hago echar para atrás. Vean. Vean. Y así aprende a manejar la distancia. A no pasarse. ¿Con qué fin es esto? Con el fin de que lo pueda cabrestear un niño. Eso. A cabrestear usted y ver a él. Paro. Voltee por donde usted quiera. Bueno y paro. Así es que deben aprender los animales. Si es un caballo, pues, una yegua, que antes quiere pasarse por encima, un niño de estos no es capaz de cabrestearlo porque lo pueda aporrear. Por eso hay que enseñarles a que no cabresten así, sino que el cabresten retirar ahí. Entonces, bien. Yo quiero que se me viene muy, 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 muy cerquita, entonces, lo enseño. No, no es atornear. Sí, bien. No, 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 no. No, 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 no. Paro, eso. Llamo de frente. Entonces, como no se puede montar, vamos a guardarla, vamos a guardarla, vamos a guardarla. Aguárdenla, ve. La misma. Aguárdenla, ve.